Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz en Bogotá. Le vamos a entonces dar la bienvenida a este día muy especial para la JEP, cuando asume el nuevo presidente el magistrado Roberto Carlos Vidalópez y la nueva vicepresidenta, la magistrada Belkis Florentina Izquierdo Torres, que van a ingresar entonces a nuestro auditorio. Aplausos El nuevo presidente y la nueva vicepresidenta ejercerán sus cargos durante los próximos dos años, tal como lo establece el Reglamento General de la Jurisdicción. Esta es la segunda vez que la sala plena elige a quienes ocuparán la presidencia y la vicepresidencia de la jurisdicción. Recordemos que las primeras dignatarias fueron las magistradas Patricia Linares Prieto y Xiomara Cecilia Valanta Moreno, quienes fueron sucedidas por el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz y la magistrada Alexandra Sandoval Mantilla. Saludamos a todas y a todos ustedes que nos acompañan de manera presencial y a todos los que están siguiendo esta transmisión por las plataformas virtuales, especialmente a las magistradas y magistrados que no pudieron asistir por estar fuera de la ciudad de Bogotá, pero se encuentran conectados también a través de la plataforma de Teams. Queremos darles un cálido saludo a los nuevos dignatarios de la JEP y a todos los miembros de sus familias quienes nos acompañan esta tarde. Entre quienes están hoy aquí con nosotros queremos destacar la presencia de las magistradas y magistrados de la jurisdicción y por supuesto el magistrado Eduardo Cifuentes y la magistrada Alexandra Sandoval, quienes concluyeron sus periodos de vicepresidenta y de presidente el día de hoy. Agradecemos también la presencia del doctor Ernesto Sanper Pizano, expresidente de la República de Colombia, de los señores embajadores y embajadoras, del presidente de la Corte Suprema de Justicia, de la señora Procuradora General de la Nación, de los y las representantes de la comunidad internacional, de la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y del director de la unidad especial de investigación de la Fiscalía General de la Nación, así como de los y las representantes del Sistema Integral para la Paz y de otras entidades públicas y privadas. Nos acompañan también el señor secretario ejecutivo de la JEP, doctor Harvey Danilo Suárez Morales, el director de la unidad de investigación y acusación, el doctor Giovanni Álvarez Santoyo y también otros colegas de la magistratura de la Secretaría Ejecutiva. Pero sin más preámbulos, quiero dar la palabra al secretario ejecutivo de la jurisdicción, el doctor Harvey Suárez, para que lea el acta de protocolización del periodo de la nueva presidencia de la jurisdicción. Muchas gracias, muy buenas tardes. La plenaria de la jurisdicción especial para la paz, en atención a lo dispuesto en el literal E del artículo octavo del Reglamento General de la Jurisdicción, adoptado mediante acuerdo 001 de 2020, en sesión extraordinaria del 18 de octubre de 2022, eligió al magistrado Roberto Carlos Vidal López como nuevo presidente de la jurisdicción para el periodo 2022-2024. En cumplimiento de lo anterior, en Bogotá, Distrito Capital, a los cuatro días del mes de noviembre de 2022, hacen presencia en las instalaciones de la jurisdicción especial para la paz, el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente saliente de la jurisdicción, y el magistrado Roberto Carlos Vidal López, identificado con la cédula de ciudadanía número 80 millones 414 mil 625, con el objeto de tomar juramento y asumir, a partir de la fecha, como nuevo presidente de la jurisdicción para el periodo 2022-2024. A continuación, el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz procederá a dar lectura al juramento de rigor, en el cual el magistrado Roberto Carlos Vidal López, bajo la gravedad de juramento, promete cumplir y defender la Constitución y leyes de Colombia y desempeñar los deberes que la designación como nuevo presidente de la jurisdicción le impone. Gracias, señor secretario. Ahora invitamos al magistrado Eduardo Cifuentes, quien presidió la sesión plenaria del pasado 18 de octubre, en la que se llevó a cabo la respectiva elección, para que tome el juramento del nuevo presidente de la jurisdicción especial para la paz, magistrado Roberto Carlos Vidal López. ¿Jura usted respetar y cumplir la Constitución y las leyes de Colombia y desempeñar los deberes y funciones del cargo para el cual ha sido elegido? Sí, juro. Si así fuese, que la sociedad y el Estado así lo reconozca y si no, que ellos se lo demanden. Procedemos entonces a la firma del acta correspondiente. Señor secretario ejecutivo, lo invito entonces a que lea el acta de protocolización del periodo de la nueva vicepresidenta de la jurisdicción. La plenaria de la jurisdicción especial para la paz en atención a lo dispuesto en el literal E del artículo octavo del Reglamento General de la Jurisdicción, adoptado mediante acuerdo 001 de 2020, en sesión extraordinaria del 18 de octubre de 2022, eligió a la magistrada Belquis Florentina Izquierdo Torres como nueva vicepresidenta de la jurisdicción especial para la paz, para el periodo 2022-2024. En cumplimiento de lo anterior, en Bogotá, Distrito Capital, a los cuatro días del mes de noviembre de 2022, hacen presencia en las instalaciones de la jurisdicción especial para la paz, el magistrado Roberto Carlos Vidal López, presidente de la jurisdicción y la magistrada Belquis Florentina Izquierdo Torres, identificada con la cédula de ciudadanía número 52 millones 085 mil 1557, con el objeto de tomar juramento y asumir a partir de la fecha como nueva vicepresidenta de la jurisdicción especial para la paz, para el periodo 2022-2024. A continuación, el magistrado Roberto Carlos Vidal López procederá a dar lectura al juramento de rigor, en el cual la magistrada Belquis Florentina Izquierdo Torres, bajo la gravedad del juramento, promete cumplir y defender la constitución y las leyes de Colombia y desempeñar los deberes que la designación como vicepresidenta de la jurisdicción le impone. Invitamos entonces, magistrado Vidal, su primer acto como presidente de la jurisdicción especial para la paz, será la toma de juramento de la nueva vicepresidenta, la magistrada Belquis Florentina Izquierdo Torres. ¿Jura usted respetar y cumplir la constitución y las leyes de Colombia y desempeñar los deberes y funciones del cargo para el cual ha sido elegida? Sí, juro. Si así fuese, que la sociedad y el Estado así lo reconozcan, y si no, que ellos se lo dengan. Vamos a hacer la firma entonces, del acta correspondiente. Señor presidente de la JEP, lo invito entonces a que dirija sus primeras palabras. Bien, magistrada Belquis Florentina Izquierdo Torres, nueva vicepresidenta de la jurisdicción especial para la paz, magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente saliente de la JEP, magistrada Alexandra Sandoval Mantilla, vicepresidente saliente de la JEP, señores magistrados y magistradas del Tribunal para la Paz y las Salas de Justicia de la jurisdicción, señor Harvey Danilo Suárez, secretario ejecutivo de la jurisdicción, señor Giovanni Álvarez Santoyo, director de la unidad de investigación y acusación, señor Ernesto Sanper Pizano, expresidente de la República, señor Ernst Norman, embajador del Reino de los Países Bajos, señor Javier Camaño Cairo, embajador de la República de Cuba, señor George Wilson Hudson, embajador del Reino Unido, señor Nils Martin Konenk, embajador de Noruega, señora Fiona Nick Donaca, embajadora de Irlanda, señor Harold Wilson Quiroz Monsalve, presidente de la Corte Suprema de Justicia, señora Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la Nación, señora Juliette de Rivero, representante de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Mirelle Girard, representante de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, señora Tania Chapuisat, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, señora Viviana Aido Almagro, representante de ONU Mujeres, señora Sara Ferrer Olivella, representante del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señores representantes de las embajadas en Colombia de Alemania, España, Estados Unidos, Irlanda, Rusia, Suecia, Suiza y la Unión Europea, señores representantes de organizaciones internacionales y agencias de Naciones Unidas y miembros de la comunidad internacional, señor Gustavo Gallón Giraldo, embajador designado en la misión permanente de Colombia ante la ONU en Ginebra, Suiza, señora Elizabeth García Carrillo, embajadora designada de Colombia en Bolivia, mayor general María Paulina Leguizamón Zárate, subjefe de Estado Mayor Jurídico Institucional del Comando General de las Fuerzas Militares, señora Marta Lucía Zamora Ávila, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, señor Hernando Toro Parra, director de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación, señora Lina María Ramos, directora encargada de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, señor Vladimir Rodríguez Valencia, director de Seguridad Ciudadana del Viceministerio para las Políticas de Defensa y Seguridad del Ministerio de Defensa, magistrados auxiliares Ana María Mondragón, Camilo Ernesto Bernal, Marlon Andrés Bernal y demás funcionarios del despacho de la sección de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de los hechos y conductas de la jurisdicción, funcionarios públicos de entidades del nivel nacional y de la JEP, familiares de la magistrada Belkis Florentina Izquierdo Torres, vicepresidente de la JEP, señora Esperanza López, señora Vanessa Suelta, señor Alfredo Vidal, señora Lesley Torres. Saludo afectuosamente a mi familia y amigos, así como a los demás invitados que en el día de hoy nos acompañan. Hoy recibo una jurisdicción especial para la paz, que ha alcanzado su nivel pleno de operación y funcionalidad, gracias a la activación de las competencias de la totalidad de las salas y secciones. Es una institución que entra en su quinto año de funcionamiento, llegando a la madurez de sus posibilidades, gracias a los esfuerzos colectivos liderados por el presidente Eduardo Cifuentes y su magnífico trabajo. La Sala de Reconocimiento ha emitido la primera resolución de conclusiones haciendo un avance inmenso de la investigación de los macro casos que realiza la jurisdicción, en cumplimiento de nuestro deber de investigación, juzgamiento y sanción de los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos del conflicto armado interno. Esa misma Sala, en sus procesos de priorización, ha logrado fijar el horizonte investigativo de la JEPA. Con los 10 macro casos abiertos y la concentración de la investigación que conducirá al caso sobre violencia sexual, la Jurisdicción Especial para la Paz define su trabajo para los próximos años. Ese es nuestro marco de labores que tendremos que seguir. Nuestra Sala de Reconocimiento ha realizado grandes esfuerzos para construir primero las herramientas que hemos necesitado, como un relojero que tiene que armar sus propias herramientas para construir un reloj. Hoy contamos con equipos especializados, con un grupo de análisis de información que ha conocido de actores y patrones de macrocriminalidad, lo cual nos permite avanzar de un modo eficaz en la administración de justicia transicional hacia el futuro. Es previsible que a partir de ahora presenciemos una cadena de resoluciones de conclusión que tendrá su origen en cada uno de esos casos, esa primera generación de casos muy avanzados, esos documentos complejos en lo jurídico y en lo fáctico, que hoy en día muchos de ellos ya están en conocimiento de la propia Sala y que permitirán que sigamos avanzando en las investigaciones y en los juicios en el Tribunal de la Jurisdicción. Esa activación de competencias del Tribunal nos permite a las secciones, a la sección de la que hago parte, la sección con reconocimiento de verdad y responsabilidad, avanzar en el juicio de primera instancia. Ese juicio conducirá a la parte más innovadora que el modelo colombiano de justicia transicional introduce y es la de la justicia restaurativa, que a partir de la participación masiva de las víctimas, conduce al reconocimiento de sus luchas, a la visibilización de los graves daños que han tenido y que han recibido del conflicto y la necesidad de contribuir a su reparación a través de las sanciones propias que impondremos en un sistema que involucra al gobierno nacional y el acompañamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la misión de verificación en Colombia. Para ello, necesitamos allegar ingentes recursos del Presupuesto General de la Nación, introducir esas necesidades en la planificación del país que vinculan, hoy sabemos, alrededor de 30 entidades de gobierno que estarán comprometidas en la implementación de grandes proyectos que atendiendo las necesidades de las víctimas, vinculen cientos y hasta miles de comparecientes de la jurisdicción en el cumplimiento ya sea de sus sanciones o sus regímenes de condicionalidad en diversas posiciones jurídicas que les permitan cumplir con sus obligaciones ante el país, pasar la página del conflicto y ser reincorporados dentro de la sociedad con procesos que les devuelvan la ciudadanía y que satisfagan las demandas de las víctimas En los acuerdos de La Habana, por otra parte, se concedió la amnistía más amplia posible a los antiguos miembros de las FARC y se previeron unas medidas equivalentes para los miembros de la fuerza pública y terceros Tenemos entonces en la jurisdicción unos mecanismos de amnistía, nuestra sala de amnistía e indulto y tenemos una sala especializada para esos otros sujetos, nuestra sala de definición de situaciones jurídicas a quienes además corresponde la renuncia a la acción penal frente a aquellos comparecientes que habiendo estado involucrados en graves crímenes no fueron seleccionados como máximos responsables por la sala de reconocimiento Las personas en esta situación reúnen casi el 90% de los comparecientes de la jurisdicción y para poder atender esas necesidades tenemos que enfrentar el desafío de la celeridad y el desafío de la masividad y para ello estamos allegando ingentes recursos técnicos y humanos que nos permitan como jurisdicción atender las demandas para que todas estas personas en un plazo razonable dentro de la estricta temporalidad que tiene la jurisdicción puedan tener la seguridad jurídica de que han saldado su cuenta con la justicia pueden pasar la página y continuar sus vidas Para los comparecientes hay una obligación en la jurisdicción que es la obligación de aportar verdad exhaustiva y detallada sobre su participación en el conflicto pero el esquema, el modelo de la jurisdicción atendiendo a la constitución nacional y a la presunción de inocencia les confiere el derecho a esos comparecientes de reconocer o no su responsabilidad La calidad y la profundidad de las investigaciones que ha adelantado nuestra sala de reconocimiento ha logrado que más del 90% de los comparecientes ante la jurisdicción que han sido investigados por graves crímenes reconozcan su responsabilidad por eso la vía de reconocimiento hoy en día está activada y es el centro del trabajo de la jurisdicción pero también es posible que haya algunos los menos que no reconocen responsabilidad y para ellos tenemos dispuesta también una vía que es la intervención de nuestra unidad de investigación y acusación la Fiscalía de la jurisdicción que se encargará de complementar las investigaciones y acusar a aquellos que encuentren responsables y llevarlos ante nuestra sala de ausencia de reconocimiento donde recibirán todas las garantías judiciales en un juicio adversarial donde enfrentarán sanciones de cárcel de hasta 20 años esa vía hoy también se activa las primeras personas que no han reconocido responsabilidad entran en ese camino y es previsible también que muy pronto tengamos esas primeras sentencias de la vía adversarial de la JEP ahora bien la jurisdicción es una institución transicional compleja además del juzgamiento y la sanción de los más graves crímenes nosotros atendemos unas necesidades que garantizan el acceso a la justicia y allí una de las piezas más importantes de la jurisdicción es nuestra Secretaría Ejecutiva nuestra Secretaría Ejecutiva cumple muchas funciones es una Secretaría General que hace la administración de la jurisdicción es un Consejo Superior de la Judicatura que le corresponde administrar una red de información y de tecnología que nos convierte en un tribunal de punta en América Latina en lo que tiene que ver con el manejo de la información y una Secretaría Judicial que tiene que atender las múltiples necesidades de los procesos la Secretaría Ejecutiva también es una defensoría del pueblo que despliegas en el territorio muchos funcionarios que atienden las necesidades de víctimas y comparecientes y si esto no fuera suficiente la Secretaría Ejecutiva provee los servicios de Defensoría Pública este es un tribunal que le ofrece a las víctimas representación judicial para poder acceder a los procesos pero también es un tribunal que le ofrece a más de la mitad de nuestros comparecientes defensa judicial para poder participar en esos mismos procesos restaurativos y finalmente tiene las funciones de un Ministerio de Justicia que junto a las Naciones Unidas tiene que administrar el sistema de monitoreo de condicionalidades y sanciones y estoy permitiéndome contar esto porque creo que hay que poner de presente todas las labores que se despliegan en esta jurisdicción todas las necesidades que tenemos para poder desarrollarlas y la complejidad que eso reviste nosotros en esa dimensión misional de la Secretaría que garantiza el acceso a víctimas vamos a estar trabajando de manera intensa porque es una parte fundamental de los logros de la jurisdicción este tribunal es una institución creada para alcanzar la paz de Colombia fue creada dentro de un sistema del que han hecho parte la Comisión de la Verdad la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y los mecanismos que garantizan la reparación de las víctimas individual y colectiva nosotros hacemos parte de un sistema que fue diseñado en el corazón de las negociaciones entre las FARC y el gobierno nacional y por el que nos confirieron una serie de competencias y nos dieron unos recursos proporcionales a las competencias que están asignadas en los acuerdos y que fueron recogidas en la constitución y en la ley como una entidad dedicada a la consecución de la paz la jurisdicción especial para la paz recibe con el mayor interés y con la concentración más específica las iniciativas que viene desarrollando o que ha propuesto el gobierno nacional respecto de la paz futura de Colombia tuvimos el honor de recibir en la plenaria de la jurisdicción al presidente electo Petro junto a su ministro de relaciones exteriores y al comisionado para la paz ellos vinieron a plantear a la JEP desde el primer minuto el proyecto del gobierno de alcanzar esa paz con diversos actores buscando una paz permanente estable y general la JEP apoya esa iniciativa ofreciendo lo que nosotros tenemos tenemos una experticia tenemos un modelo de justicia transicional reconocido internacionalmente por muchas particularidades tal vez la más importante por haber conectado la justicia restaurativa como una posible solución a las investigaciones de la justicia penal internacional eso es muy novedoso este modelo que hemos desarrollado en estos años que ya se ha complementado se ha profundizado que es muy funcional lo ponemos a disposición de la nación le corresponde al gobierno nacional y al congreso de la república elaborar una delicada arquitectura que permita recibir nuevos sujetos y nuevos actores para conducirlos hacia la paz nosotros estamos muy atentos a ellos pero también mirando con mucho cuidado que el modelo de la jurisdicción que fue diseñado y tiene los recursos para unas competencias particulares tiene la posibilidad de conectarse con las nuevas iniciativas de paz pero a través de una revisión institucional profunda de las estructuras del sistema de las relaciones que nosotros establecemos con las diversas ramas del poder público comenzando por la misma rama judicial de una distribución necesaria de funciones con la fiscalía general de la nación la justicia ordinaria los organismos de control en ese contexto tenemos toda la disposición de contribuir y esperamos que las decisiones del gobierno y del congreso puedan conducir a una arquitectura que facilite a través de la administración de justicia la consecución de la paz quiero terminar con los agradecimientos primero agradecer nuevamente al presidente a nuestra vicepresidenta a nuestra vicepresidenta ellos van hoy a sus casas con la sonrisa de la labor cumplida quiero también agradecer a la vicepresidenta Belkis izquierdo hemos sido durante todos estos años de la jurisdicción vecinos de oficina ahora yo me siento muy tranquilo porque de su mano de la mano de su sabiduría de mujer indígena creo que podemos llegar muy lejos en la comprensión profunda de los territorios de las víctimas muchas gracias Belkis y finalmente un agradecimiento personal a Vanessa Suelto mi compañera a mi familia mi mamá mis hermanos la familia completa que me acompañan y particularmente estoy pensando en mis hijos preciosos porque es por ellos por mis hijos y por los hijos de todos que trabajamos aquí pensando que merecen vivir en una Colombia en paz muchas gracias muchas gracias presidente Vidal ahora le concedo luz a la palabra a la señora vicepresidenta de la jurisdicción especial para la paz la magistrada Belkis izquierda muy buenas tardes a todos a todas las invitadas que nos acompañan presencialmente y quienes nos siguen por la plataforma digital un afectuoso saludo de armonía quiero iniciar mi intervención reconociendo y agradeciendo el apoyo de nuestros padres y madres espirituales del linaje Bintuqua a toda mi familia extensa del pueblo arhuac del pueblo inga a mis hijas a mis nietos a mi compañero de viaje a mi tío es su tiempo es mi tiempo es nuestro tiempo el que comparto con esta jurisdicción soy parte de un sujeto colectivo de un pueblo y de un territorio indígena ubicado en el corazón del mundo que con dignidad resiste y reivindica la cultura la unidad la autonomía y los derechos territoriales para hacer frente a los procesos de discriminación de colonización de machismo que históricamente han servido para perpetuar las causas estructurales del conflicto armado que siguen vigentes soy una mujer indígena testiga de la fuerza que tenemos las mujeres para dar vida para orientar para escuchar para transformar para sanar y para construir una sociedad cada vez más incluyente más garantista más diversa e intercultural mi posesión como vicepresidenta hace parte de un proceso histórico de visibilización de empoderamiento y parte y participación de las mujeres mestizas de las mujeres indígenas de las mujeres negras afrocolombianas de las raizales de las palenqueras de las mujeres rom-gitanas y de las mujeres rurales de este país que tejemos procesos políticos procesos jurídicos procesos sociales para lograr visibilizar el pasado incidir en el presente y transformar el futuro en esta jurisdicción tenemos hoy una oportunidad histórica para avanzar en la construcción de una sociedad impar que reclama justicia desde los territorios más alejados y excluidos en las manos de cada uno y de cada una de nosotras está el poder de cambiar las formas de relacionamiento de superar los paradigmas epistemológicos excluyentes de romper los estereotipos que nos encasillan y establecer diálogos interculturales que nos permitan comprender las violencias estructurales que nos permitan comprender las violencias estructurales que dieron lugar a la comisión de los crímenes más abominables en el marco del conflicto armado tenemos el deber no de hablar por los excluidos los marginados y los violentados sino de generar el espacio y las condiciones para que ellos y ellas puedan hablar y esclarecer con su voz lo sucedido cuenten con nosotros para la paz nunca para la guerra fue la consigna con que la organización nacional indígena de Colombia entregó su primer informe ante la jurisdicción especial para la paz esta consigna que se sigue repitiendo en los pueblos y las comunidades reafirme el apoyo que la sociedad brinda a esta jurisdicción y que nos permite mantener nuestra legitimidad pero también es una exigencia para que el cumplimiento de nuestro mandato se realice con una participación efectiva y activa recuerdo que en aquel momento nuestro compañero Luis Fernando Arias que en paz descanse señaló no quisimos traer a nuestros muertos sino quisimos traer nuestros sueños que se abra la época de la vida y no de la muerte así es lo que nos demanda la sociedad que nuestro propósito sea dignificar la vida precisamente al tomar posesión como vicepresidenta reafirmo mi compromiso de trabajar por la vida de quienes están en los territorios y esperan de nosotros nuestro mayor esfuerzo de las víctimas que buscan verdad justicia y reconciliación y de los comparecientes que buscan seguridad perdón y reintegración pero también un compromiso frente a quienes trabajamos en esta jurisdicción y dejamos aquí la vida con la esperanza de estar aportando a una paz territorial estable y duradera la justicia restaurativa la justicia dialógica la justicia prospectiva son pilares que deben orientar nuestras actuaciones en el ámbito interno y externo de esta jurisdicción el trabajo colectivo debe ser nuestra característica de esta institución en la cual todos y todas estamos para aportar para escuchar y para apoyarnos la construcción colectiva comprende reconoce y avanza sobre lo construido y proyecta de manera participativa nuevos caminos en este sentido quiero destacar la labor impecable de las mujeres que se han desempeñado como presidenta la magistrada Patricia Linares y como vicepresidentas la magistrada Xiomara Balanta y la magistrada Alexandra Sandoval cuya firmeza y calidad profesional y humana han sentado la firme base de independencia de legitimidad y fortaleza de esta jurisdicción asimismo quiero exaltar y agradecer la labor del magistrado Eduardo Sifuentes que bajo su óptica de juez constitucional buscó fortalecer las capacidades de esta jurisdicción para alcanzar los fines del estado social de derecho ahora en este nuevo periodo en el cual toma las riendas el magistrado presidente Roberto Vidal mi vecino que le digo con cariño quiero desearle mucha sabiduría toda la fortaleza para tomar las mejores decisiones en los momentos oportunos sabiendo que la sociedad colombiana está demandando cambios en democracia en participación en justicia social en justicia ambiental de mi parte toda la disposición para trabajar por los derechos la diversidad y la transformación positiva de los territorios y de la sociedad en general finalmente a la magistratura mi gratitud por su voto de confianza a mi despacho que está acá acompañándome a todo mi equipo de trabajo mi reconocimiento por su confianza por su paciencia a todos y todas las funcionarias de esta digna jurisdicción especial para la paz de la secretaría ejecutiva de la unidad de investigación y acusación mi invitación a mantener la unidad en la diversidad para navegar con un propósito común hasta que lleguemos al puerto el puerto de una paz estable y duradera con la satisfacción del deber cumplido en esta justicia transicional y esta frase la he pensado la he sentido como un mantra sigamos sembrando verdad y justicia para Colombia muchas gracias muchas gracias por sus palabras señora vicepresidenta señor presidente e invito a la magistrada Claudia Rocío Saldaña Montoya presidenta de la sala de definición de situaciones jurídicas muchísimas gracias sea lo primero presentar un cordial saludo para todas y todos quienes nos acompañan presencialmente pero también de manera digital señor presidente entrante Roberto Vidal la sala de definición de situaciones jurídicas quiere presentarle un respetuoso saludo y desearle los mejores éxitos al igual que a nuestra vicepresidenta la doctora Belkis Izquierdo estamos muy comprometidos con esta misión que ustedes tienen y agradecemos ese anuncio que ha hecho hoy formalmente de fortalecimiento a la sala de definición de situaciones jurídicas que resolverá la situación jurídica no sancionatoria del 90% de los comparecientes de toda la jurisdicción y para ello si necesitamos muchísimo ese apoyo de otra parte doctor Cifuentes doctora Alexandra nuestros presidente y vicepresidenta salientes gracias la sala de definición de situaciones jurídicas quiere presentar un sencillo pero sentido una sentida muestra de una muestra de reconocimiento muy sencilla pero sentida a esta magnífica labor que ustedes dos realizaron durante este periodo no solamente por la jurisdicción sino por la paz estamos muy agradecidos y por eso queremos entregarles este sencillo reconocimiento también queremos aprovechar este momento teniendo en cuenta que las primeras dignatarias de estos cargos en el momento en que ocurrió el relevo estábamos en pandemia y se hizo un reconocimiento virtual en este momento también queremos presentarle doctora Xiomara Balanta queremos presentarle a usted y a la doctora Patricia Linares por favor nos acompañe este sencillo reconocimiento en muestra de nuestro agradecimiento por la labor que ustedes realizaron por la jurisdicción la definición de situaciones jurídicas les dará gracias gracias muchas gracias magistrada muchas gracias señor presidente señora vicepresidenta les deseamos todos los éxitos en esta ardua tarea que tienen por delante en la jurisdicción desde ya sabemos que nos esperan dos años de intenso trabajo pero pueden contar con que todo este equipo de la jurisdicción especial para la paz es un equipo que trabaja con empeño con dedicación con compromiso con pasión en esta tarea de construir la paz de la justicia transicional con enfoque restaurativo muchas gracias por su compañía por su calidez a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde a todos los que nos han seguido también en nuestras plataformas virtuales a nuestros magistrados y magistradas que están conectados remotamente recuerden que la JEP es justicia restaurativa que transforma muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!